y bueno si señores niños y niñas tenemos un anecdotario en este día si este fin de semana ustedes ya lo vieron el secreto peor guardado de la televisión salió a la luz y ya ni para dónde hacerme no no le dije a nadie wey obviamente en el segundo uno la gente se enteró así es muchachos soy servero en quién es la máscara o lo fui por lo menos hasta este fin de semana les gustó te gustó yo me debía haber ganado quién es la máscara para quien no lo ha visto este es un concepto que viene desde eeuu y se ha estado haciendo aquí creo que en australia también etcétera el punto es que es un es un show en donde diferentes celebridades se suben a un escenario para cantar y hacer un performance y un grupo de investigadores tienen que adivinar quién está detrás del personaje de eso se trata y me invitaron hoy es 2 de julio continuó con mi entrenamiento como ven me estoy muriendo todavía hoy voy a hablar con el productor del programa que se llama miguel ángel fox y paso nunca había nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él pero está todo amado el punto es que hoy vamos a platicar acerca de los personajes no sé si ya tengan definidos los personajes o este o se puede desarrollar uno desde cero me encantaría tener un lobo ser un lobo ser un hombre lobo no sabemos si se va a poder o ya los tiene como les digo predefinidos me falta un rato falta todo julio y a mitad de agosto comenzaremos las grabaciones hasta bueno estoy motivado estoy contento está está divertido no sé si me alcance para estar en un programa en dos o en todos pero me la voy a pasar a toda madre eso es lo importante en este anecdotario van a poder ver como como me avisaron fui como registrando todos los momentos desde que me avisaron los ensayos y preparación física a nivel individual porque este la cuarentena ha estado sabrosa en todo sentido me puse a correr y demás así que van a poder ver algunos flashbacks y les voy a ir complementando esta información acá y también en el pasado para que vean cómo me preparé chequen ustedes bueno amigos es 3 de junio ya estamos entrenando de nueva cuenta perdón ya saben que me cuesta trabajo respirar con esto estamos seguiendo con el entrenamiento ya hablé con miguel ángel fox ya hablé con el productor del programa le dije qué tipo de personaje me encanta que es el lobo y resulta que dentro de los personajes que tiene está uno mitológico que se parece mucho que es el cerbero o el cancerbero así es esa bestia de tres cabezas ese perro de tres cabezas que era como el guardián del infierno y que es el guardián en muchas mitologías y muchas historias de cosas muy importantes no lo vieron en la película de scooby lo vieron en la película de harry potter lo han visto en muchas muchas películas todo es de punto de vista no todo es de punto de comparación entonces imagínense yo mido 187 pues bueno cuando aparte cuando esté al lado de marcha parro pues todavía se va a ver el cancerbero todavía más imponente no quiero que me descubran porque no muchos no muchas personas son tan altas como yo por lo menos en este mundo de los de los cantantes actores conductores entretenedores y entonces yo creo que me voy a encorvar un poquito más así para pasar un poquito más desapercibido y que no me delate la altura bueno a ver mi jorge me sacaron güey o sea todo mundo dice a lluvia ha llegado más lejos ojo el show no es un show no es un concurso porque no ganas nada y no hubiera ganar ya sabes que yo a mí me gusta ganar no ganas nada y como no ganas nada no hay un interventor de la secretaria de gobernación y como no hay un interventor no importa entonces eso se presta también para malas interpretas para para malos pensamientos de parte de los concursantes que cada uno nos tocan el ego de que nos saquen antes o después entonces imagínate el ego algún cantante profesional que lo saquen a la primera diciendo a mí me sacan y dejan a los otros que ni se dedicaban a eso no o sea está está incómodo y también los que van avanzando pues van a decir ay porque me sacaron si yo soy más popular y nace que saludos poncho de nigris no poncho se quejó el otro día este de eso fue el primero en salir o sea de él se cuenta poncho de nigris fue el primero en salir no es cantante y pero en su popularidad es muy 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 fuerte este últimamente en las redes sociales y se supone que dejaron a la votación de la gente y lo eliminaron y también en la primera ronda sale una señora como dulce que tal vez las generaciones más jóvenes no la ubiquen tanto por su carrera pero tiene toda la vida cantando y la sacan sacaron al mismo tiempo en la misma instancia a de nigris ya dulce que tiene que ver uno con el otro ni en popularidad porque de nigris se lo lleva se la lleva de calle últimamente ni en talento musical porque dulce se lo lleva 10 veces de calle realmente si cantas bien si tu voz es hermosa o no es es como un poco el performance que hagas eso es lo que califican los investigadores que dicho sea de paso pues también o sea ellos los investigadores tienen la posibilidad de salvar a tal cual yo a pesar de que ya ya lo saben también voy a estar de investigador luego les voy a hacer un anecdotario de eso y van a verme el próximo domingo me parece que ya me toca o en dos domingos me toca ser investigador me invitaron al panel de investigadores después como escorpión dorado a mí yo se los digo con sinceramente porque aquí me toca ser como juez y parte yo no escuché ninguna ocasión que el productor alguien o ellos mismos internamente hayan dicho no tenemos que cuidar a fulano o sutana yo no lo escuché pero si puedes ir cuidando a un concursante en específico yo sé que a disco ball y a mapache las cuidaron o sea si no mal recuerdo a las dos en cuando cuando se hicieron como su enfrentamiento se enfrentan a las de cuenta tres personajes y de esos tres personajes uno lo salvan los investigadores y los otros dos se enfrentan y el público presente es el que elige a uno de los dos para que se quite la máscara o para que se salve entonces ese primero que salvan los jueces según mis cuentas salvaron a mapache y a disco ball por lo menos lo que yo a lo que a mí me tocó ver los salvaron siempre esta noche queremos seguir viendo a disco ball entonces pues no es como que le vayan variando de vamos a salvar a este y después al otro no wey o sea no sé no sé si es muy justo o no esa es la posibilidad y entonces los jueces votan en una tercia votan por esa persona y en el otro enfrentamiento votan por la misma no estoy diciendo que no lo merecen porque lo que yo vi de disco ball hasta ahora está brutal ojo no nos dicen no nos dicen quiénes son cuando yo salí no le dijeron a nadie yo pensé que mi voz es muy reconocible y las pistas para evidentemente la gente en chinga la reconoció y así desde el primer minuto guardé los tweets ustedes son los primeros estos tweets fueron los primeros que pusieron alex montiel o escorpión dorado según ustedes y yo pues es muy fácil reconocerme no pero nadie me atinó de los que estaban ahí presentes yo pensé que un mar se iba a dar cuenta luego los pensé que juan pas iba a dar cuenta de nuevo luego luego me dijo no teníamos idea y entonces yo cuando llego incluso cuando a ese se los voy a platicar más adelante del investigador este pero no nos dice nada no nos dicen quiénes son y seguimos pegando le le corba diferentes horas del día obviamente dependiendo de la disponibilidad de tiempo no ya estoy viendo lo de las canciones no sé qué canción voy a cantar me encanta cantar ustedes ya lo saben han visto diferentes momentos en los que me estoy palomeando ahí pero siempre estoy cantando desde que tengo uso de razón no es lo mismo cantar en la regadera que meterte aún a un programa de entretenimiento contra tipos que seguramente son son profesionales es por eso que me puse a hacer sumamente autocrítico y me di cuenta que algunas canciones que quería cantar no puedo cantarlas y bueno ya después que hice como un análisis más más crítico sobre mi voz y sobre lo que me puede quedar o no y lo que puedo dar un buen espectáculo así le dije al productor y bueno yo le voy a mandar algunas canciones de sugerencia y después él también junto con el coach musical el director musical pues me van a decir algunas otras y ya llegaremos a un acuerdo para ver qué canciones este con qué rola me siento más a gusto ya me presentaron a mi coach todo de forma virtual mi coach vocal ya hablé con los guionistas ya hicimos esa estrategia que les digo de que las 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 pistas sean la ficción de la ficción o sea el escorpión dorado dando pistas pero cantando yo con mi voz entonces va a estar bastante interesante y va a estar más difícil para que para que los investigadores encuentren mi identidad espero tenemos que cuidar muy bien las pistas porque híjole no sé si digo palabras claves como como dios del internet el peluche algo que tenga que ver con el peluche del este coche cosas así está muy fácil lo van a tirar muy rápido se acuerdan que ya les había dicho que que les había propuesto algunas canciones parece ser que por lo menos dos de ellas ya están sí o sí van a estar dos de ellas que es what does the fuck say y la de yo perreo solo mucha gente se sorprendió cuando cante la primera canción que cante fue la de yo perreo solo le cambié el género desde el principio la pedía ahí están los vídeos de hace algunos meses y la gente se sorprendió porque ella no ha sido el pinche servero no porque de repente esté cantando yo perreo solo entonces no más yo pensé que ibas a cantar algo así como de rock o algo de banda y ya te salió con eso ese era el chiste que contrastar al personaje súper rudo y perreando ahora yo picheo antes tú no quería ahora yo no quiero no tranqui yo perreo solo a los hombres lo tiene de jovi y una magrilla como naiobi y tú la ves bebiendo de la botella que más fiesta necesita pero por ahora está solita ella perrea sola y después al siguiente a la de what does the fuck say esa la traíamos súper clavada en la en la cabeza mi familia y yo mis hijos y yo mis hijos y yo siempre me la pide dije wey voy a cantar esto y al final del día dicen que tal vez por eso me sacaron wey obviamente el público que está ahí presente pues se va identificando contigo por por tonterías por cosas muy rápidas y muy fugaces que a veces que tú no tienes en la mente a mí cuando me dan la lista de los personajes que quedaban y me dijeron oye cuál sería tu preferencia para escoger yo escogí servero porque me maman los lobos no me enseñaron todos pero si me dieron este varias opciones no sé 8 inclusive o sea de los de las opciones que me dieron me dieron a la muñeca lele también he estado cagado pero bueno yo me fui como por el rollo de feeling de highway está este personaje me vibra me late es que sabes que también siento que la gente te reconoció por la voz o sea no me cambiaron nada soy como el aire estoy en todas partes justo lo que me está diciendo el George que me reconoció por la voz era un problema porque yo puedo decirte internamente cuál era la lógica eso no significa que los demás lo sepan la lógica era que el que concursaba era el escorpión dorado pero eran tres cabezas entonces una podría ser el escorpión y otra podría ser alex y otra podría ser alguna alternativa rupert que es muy popular no pero el punto es que esa analogía de las tres cabezas me encantaba y entonces el que concursó al final del día el que estaba detrás de la máscara del escorpión dorado yo ahí está vamos a verlo para saber que como no te miento eso es lo que quería hacer se me acaba de ocurrir o sea cuando estoy como practicando de cómo voy a cantar con las tres cabezas pues hay partes que canta una cabeza y partes que va a cantar otra así es como lo estoy visualizando todo esto no lo he platicado con la producción todavía este no creo que tenga ningún problema pero bueno ahí voy a ir microfoneando a las tres cabezas y se me ocurre que cuando me entrevisten ya sabes cuando te pasan allí enfrente de los investigadores y te empiezan a hacer preguntas pues también las tres cabezas van a responder diferentes preguntas y entonces las tres cabezas van a tener diferente personalidad o diferente voz de entrada ahorita saqué tres voces que según yo son distintas entre sí a ver qué les opina la cabeza de la derecha va a decir hola somos servero y tenemos muchas ganas de participar en este programa la cabeza de medio va a decir la verdad es que hemos entrenado mucho para estar siempre muy atentos a todo lo que el público quiere y la tercera va a ser así que síganos en las redes sociales porque vamos a tener mucha diversión para ustedes quería hacer yo voces eso no lo tengo registrado cuando me hacen las pruebas de voz con el personaje empiezo a ver háblanos servero nunca te hablan por tu nombre siempre es por tu personaje entonces empiezo hola cómo están no sé qué y luego sí la verdad es que no sé qué y entonces yo podría decir hola cómo están entonces yo establecí según yo tres voces pero el concepto del programa es pichar la voz y me pichaban yo la hacía baja y le pichaban para abajo y no más escuchaba y luego también tenía que fijarme de no echarla muy nasal para que no se escuchara de escorpión entonces no se escucha no se entendía entonces me dijeron hazla normal no hagas tres voces yo quería hacer tres voces para que inclusive en las preguntas cada cabeza pudiera contestar una cosa distinta y entonces destantear más a los a los a los investigadores finalmente el que estaba detrás del personaje era el escorpión dorado entonces la directriz la indicación era eso no lo sabe la gente porque la gente cuando empiezan a poner quién soy unos dicen álex mundiel y otros escorpión en la lógica mía era el que concurse a ese escorpión entonces que no se escuche a escorpión no necesariamente que no se escuche a álex porque canto con mi voz lo único que hice o sea que cante con mi voz cuando cuando grababa cantaba con mi voz y trataba de no cantar con tonos muy altos para que no se escuchara el escorpión porque cuando he hecho la la voz para arriba se escucha cañón al escorpión entonces eso me fijé obviamente se escucha la voz de álex todo el tiempo está muy cagado son cositas que es padre lo del anecdotario para platicárselos porque ni se enteran y son cosas que se quedan ahí en el tintero seguramente esto le ha pasado a todos los personajes este yo tengo la posibilidad de platicar con ustedes establecido este puente de comunicación y está chido quiere recordar más cuando estaba ensayando quieres ver cuando está diseñando chéquen ustedes agua 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 y ahí ya 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 yo ya Sí, yo estaba en Los Ángeles en ese momento y entonces tenía que llegar lo mejor preparado a la grabación de la voz porque, pues, o sea todos tienen que escuchar bien Cuando me invitaron empecé a ver la máscara de Estados Unidos ¿Quién es la máscara de Estados Unidos? y la de México, la primera temporada y escuchaba cómo les metían súper autotune, güey cabrón, así a muchos y no está mal, pues, cada quien porque el punto es que yo lo quería hacer bien pero sabía que ellos no iban a dejar que te escucharas mal si tenían que meterle a la computadora lo más posible para que te escuches decente lo iban a hacer pero yo quería hacerlo lo mejor posible Ahora yo no quiero No, tranqui, yo perreo sola Y yo perreo solo Y, como te digo, yo ya tenía una lista de canciones y quería al siguiente, este... Ah, eso te iba a comentar Al siguiente quería cantar rock ya tenía una de, este, de los Ramones o de Jet, o no me acuerdo cuál y quería cantar Luis Miguel también o sea, quería irme quería cantar una de Edwin del grupo Firme entonces quería irme así súper y diverso y súper contrario y ya no hubo oportunidad nada más eché dos canciones pues sí, me frustré así, ay, cabrón, yo quería y ya quería grabar Incluso la canción, el del opening la de lo más vital Güey, cuando la estaba cantando me mamó dije, güey, yo quiero la canción completa para mí pero era un opening donde tú nada más cantabas ciertas partes me fascinó ahí en las redes sociales les voy a poner toda la canción para que vean cómo me apasioné y aparte no me habían dicho me dijeron hasta la cabina Ey, van, va a ver el opening va a ser lo más vital y yo así, no man pues vamos a cantar pero no la has ensayado no le hace la he ensayado toda la vida con mis hijos en el carro güey, entonces este, me salía chida según yo chula de bolita pero nada más canté una partecita ustedes ya lo vieron en el show nada más en el programa nada más canté una partecita la elección de la canción creo que también es parte fundamental perdón, me estoy yendo a todas partes los personajes te iba a enseñar hace rato ve, me dijeron del ratón de la muñeca del unicornio hay unos medio conceptuales pero la mayoría son muy bonitos y Cerbero es súper rudo güey desde que yo lo vi y se lo mandé a mi manager lo que me comentó ella este, yo ya lo había pensado también y también creo que por ahí vi el comentario se pare pues estaba muy chamaco güey viste la historia sin fin bueno, en la historia sin fin es una peliculona ya está ya se siente vieja pero está bien padre está es un clásico era muy conceptual de repente el héroe está en su trayectoria y en ese universo y se topa a la nada que es representado por una especie de lobo y entonces se parece cabrón entonces es impactante el personaje es súper rudo yo creo que es el más rudo de todos mi pregunta para ti es tienes tres cabezas tienes estas tres personalidades que están batallando adentro de ti ¿qué representa esto para ti? tengo muchas cerveras tres veces puedo amar tres poesas también puedo engañar no quiero decirlo tan fatal pero creo que al final del día también puede influir es el más agresivo de todos los personajes hay otros grandotes no sé como el oso polar todo bonachón Xolo ni siquiera tiene expresión y Cervero se parece a la nada pero en tres cabezas mi comentario es siento que el personaje era agresivo para la gente y entonces no se identificaban tanto les gustaba decía ah está bien cool muchos echándome muchas porras no manches tiene que estar detrás de ese traje un güey muy fuerte pues obvio cabrón para aguantar eso si era un pedo güey ¿quiere ver mi primera prueba de vestuario? ¿me gusta? no es buca ahora si es cuelos no es cierto vamos a usar los tenis que van a hacer garras ok pero igual para que los pruebes una vez a ver si te sienten si los vamos a pintar le vamos a hacer sus uñitas sus garras luego del cuello ¿ah? sí todo el cuello es ¿estos son los guantes que va a llevar? también me falta pelo pero sí ok va a llevar ventilador todavía no está puesto pero para que no te vaya a estar sofocado sofocado ¿cómo sientes los guantes? ¿los sientes muy apretados? no, los siento bien ¿sí? ¿qué tanto me escuchan o no? bien estamos perfectos ¿cómo ves? ¿en dónde te quedan tus ojos? ¿sí ves bien? sí obviamente está muy limitado sí pero ha sido bien ¿ves? ¿ves hacia abajo? porque ahí el tema es que si te esfuerzas por ver el piso vas a agachar todo el personaje ¿cuánto me falta para el techo? ahora te vemos 35 centímetros dale, dale, dale ahí, apenas como estoy abierto sí ajá así, ahí está apenas y cabe apenita si brincas ya no si brincas ya sí como dice Jorge ¿cómo ves? ¿ves piso? en el caso de la mía ¿qué tanto ves? si te pones ahí es mi visión ok ahí no veo a Nash ¿no? ahí ya la veo ok ¿el piso? tienes que agacharte no, tus rodillas hasta tus rodillas ¿sabes qué? yo creo que sí sería ¿te sirve bajarlo un poco más? ¿dónde están tus ojos? ahí ahí, aquí ¿qué tal esta posición, Luca? se ve buena ¿puedes alzar un poquito más la cabeza para que se vean como de frente? ahí a ver así, 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 así esto es mejor así se ven muy a muy para abajo las cabezas por ejemplo este, vas a salir del túnel y desde ahí va a empezar la caminada digamos, característica de tu personaje y, este por ejemplo tienes que estar aquí yo, en este caso sería un área y bueno son ustedes Cerbero y te paras eso Cerbero sí, exacto, exacto a huevo ¿qué quieres decir eso? tú dime a ver, así como que aúllas a la huevo dale como ahí está ahí está ahí está ahí está ¡ahú! en lo que está aquí en cada cabeza en cada cabeza tenga sangre aquí colgando Luca, ¿a ti te gustan las películas de terror, verdad? me imagino algunas antes los monstruos ah, ¿te gustan los monstruos? porque imagínate que esto tenga sangre de por sí ya está como que de por sí está como que de miedo, ¿no? o sea, si eran varias capas y ponerte y también o sea, a la hora de estar bailando ya creo que Nat lo platicó también en su especie de anecdotario sí, sí te merma todo el personaje tú sientes que te estás moviendo cabrón y el personaje por todo ese pelo que tienes y todas esas capas o sea, un movimiento de brazo tú lo haces así en la vida real pero con el personaje tienes la capa aquí de pelo la capa aquí de pelo entonces empieza aquí nada más lo único que ves tú del brazo es un movimiento aunque tú le hagas así es un efecto visual curioso entonces yo siento que de entrada por eso se sacan de onda y otra me enfrenté contra Jalapeño ahorita ya sé quién es porque ustedes lo van a ver en el anecdotario cuando soy investigador pero en ese momento yo no tenía idea de quién era el punto es que él cantó una una rola ranchera una rola mexicana y yo canté What Does The Fox Say ¿Quién conoce más una canción u otra? creo que no me acuerdo si era de Alejandro Fernández la que cantó él y yo esta madre que es como una cosa de nicho muy específica y al final para desempatar nos ponen una canción de OV7 entonces date cuenta las otras canciones pues bueno yo soy responsable de haberlas escogido yo las proponía también la producción o sea no es como que yo hiciera lo que quisiera yo proponía muchas y ellos ya de las que yo proponía donde yo me sentía a gusto ellos me decían esta sí esta no esta sí y entonces esta canción cuando me enfrento contra jalapeño me pone una canción de OV7 cabrón que me gusta OV7 la verdad me sé muchas pero esa que pusieron es de las que menos me gusta la casa no es más que un lugar al que poder regresar cada vez puta wey vuela más alto vuela más alto más vete más lejos ya de un solo trago bebé te hace un deshielo la casa no es más que un lugar al que poder regresar cada vez que por un trasquete tan solo es cuestión de querer o no aprender a hacer práctico yo no escogí esa y vuelvo a lo mismo todos tenemos las mismas posibilidades ¿no? o sea el pretexto que ya ponga sobra pero yo no escogí la canción obviamente el tampoco la canción que traías puesta hacíamos un ensayo un día antes me preguntabas también mi George cómo hacíamos el ensayo primero nos montaban los pasos y lo único que dejaban que te quedara libre la cara la cabeza entonces te daban una tapadera para que nada más escuches las indicaciones no puedes hablar con la gente para que no te escuchen tu voz y ya después le das una pasada con el traje entonces bueno marcas los pasos ya escogiste la canción marcas los pasos sabes que vas a hacer en el escenario hacia donde va se luce con los bailarines bla 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 y aquí de repente así güey literal ok el desempate vuela más alto cada quien una estrofa y hagan lo que sea y ni siquiera le ensayamos entonces yo así de puta madre pues que hago güey y aparte grabé las dos estrofas y así dos minutos antes tú vas a cantar la primera ah cabrón güey este sí sí y dije puta que hago güey es así súper perdido del escenario de que hago entonces fui con la gente y de repente me puse me puse a a dar vueltas en el en el piso todos se sorprendieron de las cosas que hacía con el con el traje o sea brincaba me tiraba así sí era un pedo ver o sea y todo el desmadre yo creo que pensaban o sea todos muy amables conmigo entonces te cuidan mucho hay personas más agiles que otras yo la verdad es que ya conocí el traje eso fue o sea lo analicé bien tenía muchas limitantes físicas pero por ejemplo para bajar escaleras y cosas así no me gustaba que me agarraba porque nada más me estorbaba más no yo yo estoy viendo güey yo me agarro y ya ya bajaba y bailaba y veía perfecto hacia donde estaba es como ponerte una malla con porque aparte ni se ve yo veía por el cuello del personaje pero no se ve no se no alcanza si ves al personaje no ves la ventanita si ves bien poquito pero si ves y entonces este era un desmadre y entonces me puse a hacer piruetas en el escenario así como ya sabes como que vas corriendo si ubicas que me pongo de lado y empiezo yo pensé que les iba a hacer gracia pero huevo y ya entra jalapeño canta su su estrofa bailo muy bien bueno eh ahí va eh te dieron unos zapatos unos zapatos humanos unas pinches patotas eso si eso está cabrón o sea tu track era más estorboso totalmente eso sí se podría decir que él tenía más ventaja porque era más esbelto el personaje hay muchos personajes la mayor parte de ellos no sé si los pidieron así pero solamente era la máscara como tal y lo demás era su cuerpo y era el vestuario aquí era yo les digo capas y las piernas más gruesas las pantorrillas las patotas y este güey pues podía ser ahí como ¿no? para los próximos concursantes para que escogen bien el personaje el punto es que son estos pretextos tontos pero nada más les digo que son lo que empiezas a analizar al final del día de que pudo haber afectado para que te saquen antes o después eso es este yo creo que pues la canción que no escogí no ensayábamos esa parte era muy improvisada pues al final me sacaron pero estuvo padre toda la seguridad que tienen o sea eso que ven no es show wey o sea si es un show pero montado al 100% como si fuera reality eso de que no te dan una gabardina si la tienes que usar todo el tiempo no era para las tomas nos dieron estas gabardinas para guardar nuestra identidad no me hables y y estas así como de no sé si son como de GIO como Resident Evil para que nadie sepa quienes somos adelante hacia ando en serio con celebridad Cerbero es un pedo cada vez que toca nos tenemos que poner todo ya que vamos a reponernos la carente hay una parte donde salgo con Chava en unos promos y se ve siempre teníamos como un acompañante ya lo han visto a mi compadre Chava mi ex compañero de la universidad que de repente hace algunas cosas aquí se veía así como Zuli y Max cuando íbamos caminando chaparrillo y dije ah ese soy yo y no están muy cabrones la gente yo creo que casi a todos les han atinado en dos segundos de hecho hubo un especial de Día de Muertos y hubo unas cápsulas que salieron dentro del programa y otras que fueron para redes esta fue la mía la vida es un viaje y tu me mostraste lo loco que puede ser el trayecto pero sobre todo lo divertido que es llegar al final y en Friga vean los comentarios todos saben eso era eso que están describiendo eso era me preguntaban quien ha muerto de tu familia en ese momento pues no había nadie tan cerca últimamente si se fue mi concuño pero bueno en ese momento que me preguntaron yo me puse a pensar y realmente vuelvo a lo mismo es la ficción del escorpión no eran pistas de Alex y si yo les digo que se murió mi tío Amando o que se murió mi concuño Freddy o que ustedes me dicen ah pues güey que mal pedo pésame pero pues no sé ni tengo idea de quienes son entonces dije a ver estamos hablando de las tenemos que hacer una ofrenda me preguntaron entonces dije bueno la ofrenda tiene que ser del escorpión y entonces justo este año se fue el loco Valdez porque si es de las personas que más he admirado y con las que más he convivido de estas personas que admiro y este de forma muy intensa fue como una época muy cortita pero conviví mucho con él y entonces decidimos que el loco Valdez y puta todo el mundo dijeron ese es el loco Valdez güey y ese es el escorpión y Alex dijo que no es que y el escorpión estuvo con él no mames debería estar en la CIA en el FBI en el CISEN no sé están muy cabrones todos ustedes entonces estuvo muy divertido me la pasé muy bien la primera ronda el primer programa que participé me salvaron el público y así y estuvo padre me había enfrentado contra Dulce y contra Mapache o sea güey van a llegar Mapache y Disco Velo a la final y contra las dos me enfrenté es que era por momentos o sea era muy tedioso porque te metían en un camerino que era un salón del SEA y ahí te la pasabas con tu acompañante y comías ahí pero nadie entraba pero las dudas que tenía si era muy frustrante güey porque aparte pues cada quien hace su chamba ¿no? cada quien hace su trabajo pero son muy celosos de su trabajo entonces pues bueno las propuestas creativas ese es el rollo de trabajar en televisión tienes que ser parte de un equipo de una maquinaria tú eres un engrane de un chingo de cosas ¿tú y yo tenemos algo en común? sí ¿qué? los dos amamos a Yuri ¿ya ves? mi propuesta creativa de voy a hacer voces y las ensayé y la chingada me la mandaban a la chinga en dos segundos ¿por qué? pues porque no funcionaba a nivel técnico y yo me pude haber puesto a discutir de no pues quítenle el picheo y me la aviento así yo solo no funciona en los bailes esos conceptos que hacían o sea ¿what does the fuck say? ponen a todos como boxeando como si estuviéramos en un gimnasio ¿por? ¿qué no escucharon la canción? ¿de qué se trata? la canción se trataba de los sonidos de los animales por eso también la escogí entonces era como la coreografía güey la letra está diciendo literalmente el perro hace guau el gato hace miau pero ¿se pueden hacer eso? entonces yo así a nivel creativo que estoy acostumbrado a tenerlo a tener el control de eso pues lo cedes ¿no? güey ¿por qué esto güey? ok pues hagámoslo haces los pasos pero yo quiero hacer otra cosa hay una parte está grabado el ensayo me marcan los pasos ¿viste no? que están coordinaditos y ya la mera hora dije no güey no quiero hacer una coreografía con los bailarines así de flojera sino voy a hacer lo que hace el escorpión voy a sacarlos de su zona de confort y me puse como que a pegarles o empujarlos a ellos yo no sé si entendieron que fue a propósito o a pensar que pendejo güey la cago lo han de ver dicho ¿qué pido con este güey? ¿por qué no está pegando? no no está pegando sino si me estaba metiendo en su coreografía y como que les picaba el ombligo me valió esa parte porque quería hacer cosas distintas entonces a la hora de yo poderlo comunicar pues no había un diálogo no podías hacer un diálogo no podías argumentar porque tienes que decir oye dime que si me puedo mover hay una parte hasta la cortaron que una bailarina me tenía este me tenía que jalar entonces yo pedí que me jalaran y así un minuto antes me llega el coreógrafo este por favor que no la jales que no la jale ¿qué güey? ella es la que me jala y yo me quito porque quiero perrar solo y me lo dice eso así 30 segundos antes de meterme al escenario te parte la madre güey esta madre ¿por qué me dices eso ahorita güey? ayer ensayamos ayer lo hicimos y ahorita me dices eso va cediendo la prioridad es el show el show debe de continuar entonces te sigues ¿no? estoy a punto de salir a la segunda presentación tengo que hablar que necesito para que no se escuche vamos a hacer el opening primero lo más vital vamos a cantar y después voy a cantar What Does The Fuck Say? chequen tenemos una evolución en el personaje respirar cabrón un pedo güey yo no sé no creo que el Dr. Simi esté muriéndose de asfixia todo el día todas las botargas tienen ventilador por dentro pero ¿sabes cuando se enteraron de que mi botarga tenía ventilador? yo creo que dos segundos antes del segundo show todo el demás tiempo en mi primer show ay no tiene buena condición no mames chinguen a su me estaba muriendo cabrón de calor güey me agitaba y entonces imagínate el calor que estaba haciendo y adentro la cabeza es tan grande que la cabeza ustedes la veían así ¿no? quietecita pero yo por dentro podía hacer esto y cuando levantaba era un calor que se estaba generando en las tres cabezas y estaba apagado el ventilador no lo prendían perdón yo no soy un experto en esos personajes yo no sabía de donde se prendían ni nada obviamente ellos lo tenían que prender no lo prendieron güey no servía no saben qué calor así adentro me imagino y lo que pesa parece que te metías a un horno de hecho huele huele a león mojado hasta que nos pusimos a necesitar güey prendanlo no si ahorita veo tienen tantas cosas que hacer tantos personajes que ver que no lo hacían güey y entonces ya hasta que me puse más rudo güey por favor me estoy me voy a morir cabrón no podía ni hablar pon tú que aguantara los tres minutos de la rola si eso sin problemas porque tengo la condición para aguantar el pedo pero de eso a que yo establezca un diálogo después de hacer eso me preguntaban yo puta madre porque me estaba muriendo cabrón literal yo soy llamado por todo aquel ser humano que se topa en mi camino o sea me quitaba las cosas de así güey este escurriendo en sudor todos los que ves que se quiten las 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 máscaras y las ves perfectamente bonitas y hermosas es porque antes de eso les dan su shineadita pero en realidad si se les quitaran luego luego terminados güey eran así todos así todos pinches sudorosos despeinados porque está cabrón y obviamente no traes también traes la madre esa como como la careta porque pasan a microfonearte y entonces te la pones y entonces ya te microfonean para que no te vea el sonido tengo que estar así cubierto porque nadie me puede ver me van a poner audio ahorita y nadie me puede ver entonces si era un rollo hasta ya a las 500 siempre estaba obviamente te están cuidando por afuera vuelvo a lo mismo cuando estás atrás del escenario hay una persona por lo menos si no es que dos con ventiladores y te lo ponen aquí para que te lo ponen pegado a la botarga para que te esté entrando ahí pero cuando estás en el escenario cuando tienes que entablar una conversación pues nadie está contigo y el interno el ventilador interno no servía hasta las 500 en mi última participación ya sirvió y ya pude entablar una conversación y estuvo muy cagado con Omar al final el escorpión ojo es que también es parte de la magia de este programa cuando tú ves a quien sea una persona que se dedica a entretener a la gente ya tienes muchas referencias de ellos y entonces te gusta su voz o te dan risa sus chistes por como los cuenta esa persona que igual se lo escucha a él no te da tanta risa si lo dice él si te da más risa y así está llena de referencias nuestras reacciones ante lo que estamos viendo en el escenario y entonces aquí se trata de no tienes ninguna referencia es el personaje y tiene que conectar entonces yo cuando quería hacer cosas como escorpión dentro de ese personaje pues no era tan fácil porque no tenían la referencia entonces de entrada Omar siempre me rehuía yo quería el enfrentamiento con él porque era parte del personaje y creo que estaba divertido y al final ya lo agarré a madrazos bueno le hice unas machincuepas ahí en el escenario y salió corriendo casi se rompe la madre como que lo correteo Omar es muy ágil la pasarela el escenario está como de este pelo güey y brinco corriendo o sea viene toda la pasarela se acaba la pasarela y brinca cabrón de estar conduciendo o sea no está caliente no no tiene el cuerpo amoldeado para hacer ese nivel de impacto el güey brinca de aquí a aquí se estaba torciendo la pierna güey seguridad oye ustedes allá para donde están viendo que arriesgando la vida y ahí güey aparte va de traje y así ya estás bien perdón cabrón no mames imagínense rompe el tobillo y yo voy a tener que ser cuando no se rompe el tobillo y me hubiera sentido muy culpable pero estuvo bien chido güey o sea al final de todo la experiencia estuvo bien padre y esta historia continuará muchachos porque sí después de esos días después de que me quito la máscara y empiezo a interactuar con la banda y la gente se seguía riendo recibo una llamada del productor y me dijo te quiero invitar para que vayas a ser investigador VIP investigador invitado y eso lo verán próximamente obviamente ahí en ese programa y también aquí en el anecdotario para decirles todos los detalles si quieren saber cualquier detalle de esa experiencia dígame lo voy a leer y se los vamos a decir más adelante yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este anecdotario y estuvo bastante nutrido porque estuvimos viendo muchas imágenes del pasado pero así es como uno se por lo menos como yo trato de prepararme para los proyectos en los que me comprometo espero que les haya gustado y que me sigan en las redes sociales y que compartan este video y que pongan like y yo soy Alex Montiel y nos vemos en el cine bye chau